Hola y bienvenidas sean todas a un nuevo video. Cristian Nodal regaña a Ángel Aguilar en pleno concierto. Por esta razón, usuarios notaron que el sonorense tuvo un incómodo momento con su esposa por algo que hizo frente a sus fans. Cristian Nodal y Ángel Aguilar se han convertido en una de las parejas más queridas, pero también más criticadas en redes sociales, pues mientras algunos internautas aseguran que tienen bastante química, otros consideran lo contrario, especialmente en sus presentaciones en vivo. Y es que en un reciente show de Nodal en un palenque de las fiestas de octubre en Guadalajara, Jalisco, el sonorense invitó al escenario a su esposa, a quien regañó frente a sus fans, y su cuñado, Leonardo Aguilar, algo que no pasó desapercibido en redes sociales. ¿Por qué Cristian Nodal regañó a Ángel Aguilar? El incómodo momento ocurrió un día antes del cumpleaños de Ángel Aguilar, quien asistió al palenque de Nodal, en donde su esposo la invitó a cantar algunas canciones con él, pero no solo a ella, sino también a su hermano, Leonardo Aguilar. Y es que desde hace unas semanas, usuarios han sido testigos de cómo ha mejorado la relación entre Cristian y su cuñado, pues fue el pasado 16 de septiembre cuando los tres fueron captados, presenciando el desfile militar en la Ciudad de México. Fue así como después de cantar Fruta Prohibida, de Ana Bárbara, Leonardo Aguilar sacó su celular para tomarle una foto a Ángela y a Cristian, momento que su hermana aprovechó para hacer la seña de Amor y Paz con la mano derecha. Pero Nodal se percató y volteó a ver a Ángela, pidiéndole que no lo hiciera, pero su esposa estaba riéndose a carcajadas por la pose. Luego se percató de lo que le pedía Nodal y le aclaró cuál fue la seña que hizo. Enfrente de todos, Nodal regana a Ángela por hacer esto, y es que el intérprete de Adiós Amor creyó que su esposa estaba haciendo alguna seña obscena, lo cual no fue así. Por ello, Ángela se puso seria después del regaño del cantante. Pero al final, Cristian pidió un aplauso para Leonardo y se esfumó el mal momento. Critican a Nodal por incluir a Leonardo y a Ángela Aguilar en sus conciertos usuarios, han criticado que Nodal les dé foco a los hermanos Aguilar durante sus presentaciones, pues consideran que el concierto es de él y no debería invitar a su esposa a cantar las mismas dos canciones de siempre. Usuarios han criticado a los Aguilar por aparecer en los conciertos de Nodal. Sin embargo, otros han visto bien que puedan disfrutar de tres artistas diferentes con un solo boleto. No obstante, las redes sociales se han llenado de comentarios como ¿Era concierto de Nodal o de los hermanos? Van a arruinar la carrera de Nodal. Claro, es que se están colgando de la fama de Nodal. En cada concierto sale Ángela y ahora su hermano. Ay no, de verdad, date cuenta Nodal, se están colgando de ti. Quieren que a fuerzas escuchemos a Leonardo. No negamos que canta bien, pero ya hacer que el público de Nodal lo escuche es mero negocio de los Aguilar. Qué flojera ir al concierto de Nodal y tener que soportar la presencia de los insoportables Aguilar. A Nodal le va a pasar lo mismo que a Camilo. Ya no tendrá vida propia. ¿De qué se casó? Ya no he visto a Cristian Nodal solo en sus conciertos. Le van a... Igual que Katsu, así fue la lujosa sorpresa de cumpleaños de Cristian Nodal a Ángela Aguilar Usuarios. Compararon el regalo del mexicano a la hija de Pepe Aguilar, con el que le dio a su exnovia hace unos meses. Cristian Nodal ha sido blanco de críticas luego de compartir cómo le festejó su cumpleaños a Ángela Aguilar, pues este 8 de octubre la cantante cumplió 21 años, y su marido le hizo una sorpresa que usuarios aseguran ya se había visto. Y es que Nodal no repara en lujos cuando de sus parejas se trata y prueba de ello han sido Belinda, Katsu y ahora Ángela, a quienes les ha festejado de forma extravagante cuando cumplen años, algo que ha quedado registrado en redes sociales. La pareja está más enamorada que nunca. Comparan sorpresa de Cristian Nodal a Ángela Aguilar con la de Katsu. Fue este martes cuando, a través de sus redes sociales, Cristian Nodal presumió con sus fans cómo festejó a su esposa, Ángela Aguilar. En su primer cumpleaños juntos, y para no perder la costumbre, el sonorense sorprendió a su esposa con un lujoso detalle. El forajido organizó un momento íntimo en medio de un espacio decorado con luces y rosas rojas en forma de corazón. El cielo se iluminó con fuegos artificiales que ambientaron el romántico momento. De fondo, había un veintiuno en grande, alusivo a la edad que cumplió Ángela, pero lejos de ser un momento de ensueño, se tornó divertido, pues ambos se asustaron con el estruendo de la pirotecnia. Con sus copas de vino en la mano, la pareja se agachó por miedo a la pirotecnia, la cual estaba muy cerca de ellos, por lo que se puede ver cómo se ríen en todo momento. Sin embargo, esto ya se había visto, pues cuando Katsu cumplió treinta años el pasado dieciséis de diciembre, Nodal le organizó un show de pirotecnia similar, solo que en lugar de protegerse de las chispas, Nodal y Julieta se abrazaron fuertemente. De fondo, el sonorense ambientó el video con la canción que le escribió a Katsu llamada, Katzualidades, y al igual que con Ángela Aguilar, decoró el lugar con rosas rojas. Por ello, internautas dejaron comentarios criticando el gesto romántico de Nodal. Casi le iguala cuando Nodal le festejó a Belinda. Nodal, búscate otra historia, porque ésta ya se contó. ¡Qué bonito celebra Nodal el cumpleaños de sus mujeres! A todas les hace lo mismo. Ja, 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 como que eso ya lo había visto antes con Belinda. ¡Ay, Nodal, nada más provocando las burlas! Todo lo que le gustaba a Belinda, ella le enseñó a Nodal a celebrar así. ¿Cómo celebró Nodal a Belinda? Pero no solo con Katsu, Christian Nodal ha sacado su lado más romántico con Belinda, a quien le celebró su cumpleaños durante la pandemia con una decoración de globos rojos, negros, rosas y plateados. Aunque fue en su primer año juntos cuando Nodal le organizó una sorpresa a la intérprete de Amor a Primera Vista, a quien llevó a una habitación llena de pantallas con videos de ellos juntos, una romántica cena y rosas rojas por doquier. Igual que Katsu, así fue la lujosa sorpresa de cumpleaños de Christian Nodal a Ángela Aguilar Usuarios. Compararon el regalo del mexicano a la hija de Pepe Aguilar con el que le dio a su exnovia hace unos meses. Christian Nodal ha sido blanco de críticas luego de compartir cómo le festejó su cumpleaños a Ángela Aguilar, pues este 8 de octubre la cantante cumplió 21 años y su marido le hizo una sorpresa que usuarios aseguran ya se había visto. Y es que Nodal no repara en lujos cuando de sus parejas, se trata y prueba de ello, han sido Belinda, Katsu y ahora Ángela, a quienes les ha festejado de forma extravagante cuando cumplen años, algo que ha quedado registrado en redes sociales. La pareja está más enamorada que nunca. Comparan sorpresa de Christian Nodal a Ángela Aguilar con la de Katsu. Fue este martes cuando, a través de sus redes sociales, Christian Nodal presumió con sus fans cómo festejó a su esposa, Ángela Aguilar. En su primer cumpleaños juntos, y para no perder la costumbre, el sonorense sorprendió a su esposa con un lujoso detalle. El forajido organizó un momento íntimo en medio de un espacio decorado con luces y rosas rojas en forma de corazón. El cielo se iluminó con fuegos artificiales que ambientaron el romántico momento. De fondo, había un veintiuno en grande, alusivo a la edad que cumplió Ángela. Pero lejos de ser un momento de ensueño, se tornó divertido, pues ambos se asustaron con el estruendo de la pirotecnia. Con sus copas de vino en la mano, la pareja se agachó por miedo a la pirotecnia, la cual estaba muy cerca de ellos, por lo que se puede ver cómo se ríen en todo momento. Sin embargo, esto ya se había visto, pues cuando Kasu cumplió 30 años el pasado 16 de diciembre, Nodal le organizó un show de televisión en la ciudad. Solo que en lugar de protegerse de las chispas, Nodal y Julieta se abrazaron. Está más bonita que la foto original, ¿sabes? Sí, ahora sigue. Escribió a Kasu llamada, Kasualidades, y al igual que con Ángela Aguilar, decoró el lugar con rosas rojas. Por ello, los astronautas dejaron su chandaño, aplicando el gesto romano de Nodal. Casi le iguala cuando Nodal le festejó a Belinda. Nodal, búscate otra historia, porque esta ya se contó. Qué bonito celebra Nodal el cumpleaños de sus mujeres. A todas les hace lo mismo. Ja, 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 como que eso ya lo había visto antes con Belinda. Ay, Nodal, nada más provocando las burlas. Todo lo que le gustaba a Belinda, ella le enseñó a Nodal a celebrar así, como celebró Nodal a Belinda.